Señor Iglesias, usted es estupendo. A veces pienso si me gustaría ser como usted, porque es la quinta esencia de todas las virtudes. Usted dice que quiere ser estupendo. Usted lo es. A mí me parece usted un señor estupendo y creo que usted tiene muchas cosas buenas. Tiene usted sentido del humor, es usted un tipo irónico, creo que es usted un parlamentario con retranca. Me reconforta que me considere estupendo y me estimula porque pienso que me puedo superar. Me atrae nuestra atención cuando se sube a la tribuna y que es interesante debatir con usted. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo las palabras iniciales del señor Iglesias. Le reconozco una cosa, me encanta debatir con usted, aunque a veces me responda con refranes, y es básicamente porque usted no es ambiguo y porque nosotros representamos dos proyectos antagónicos. Gracias. Gracias. Gracias.